NOVELEROS Si, es así Tienes razón Y para andar para allá y para acá, pues mira Así falta un abrigo que sirva Así falta un abrigo que sirva Un abrigo que sirva, unas mantas Si, si Yo siempre estoy abrigada Yo siempre estoy muy abrigada Hoy en los veredos Dios, que frío Disfruten del programa Noveleros 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 Las estadísticas aseguran Que estos son los días más fríos del año En muchos puntos de Canarias Nosotros lo hemos confirmado Y vivido en propia piel Eso sí, enfundados en nuestras Mejores prendas de abrigo Y rodeados del calor de nuestros protagonistas Como Florencio, un antiguo sepulturero Que aunque haga un viruje de muerte Nunca pierde el buen humor Por aquí hace mucho frío hoy Estamos abajo cero Vamos a ver si podemos subir estas cañas con el frío que hace Este frío mantiene joven a la gente, ¿no? Oye, entonces usted no porque no se viene ni para acá Una manta, dos pantalones Un par de camisetas Y varios calcetines Y una braga Mírala aquí Abríguense usted que yo estoy abrigado Para saber lo que es esto Hay que estar en el campo Y no en la capital Pues yo no me entero que está haciendo frío ¿Cómo está usted? Pues usted sí está ¿Y no tiene usted frío? ¿Qué va? Míre mi mato Esto abriga muy bien para el frío ¿Cuántos años tiene este telar? Yo creo que tiene más de 300 ¡Por el frío de Cayeros! Pasaremos la noche con un equipo de lucha canaria En el interior de unas peculiares tiendas de campaña En un gélido bosque de La Palma Abríguense porque en plena madrugada se llegaron a registrar temperaturas bajo cero Ellos tienen calorías de sobra, ¿pero yo? Noveleros va de camino a la cumbre de La Palma Llevaremos al grupo de lucha de Tazacorte 26 grados ¿A cuánto bajará la temperatura cuando lleguemos a lo más alto? Empezamos con 14 grados de temperatura ¿Pero por la noche suele ser esta temperatura o no? Sí, a partir de las 4 de tarde ¿Ahí se siente menos el frío? Pues igual, puede bajar por el centro Bastante más frío va haciendo a medida que va avanzando el día Las manos se congelan Apretece frotarlas para calentarlas El moquillo empieza a salir ¡Epa! Ya se me están empezando a... A cuajarlo feo Me está costando pero hasta el aliento está... Mira... El bajo se siente el frío Es un grado Puede llegar a bailar también Hace frío, ¿eh? Hace frío Nosotros somos del trópico, ¿eh? ¡Uf! Comprobaremos en propias carnes El pelete que pasan nuestros pescadores en alta mar Pero no solo eso, terminaremos la jornada congelando el género pescado dentro de una cámara frigorífica a 28 grados bajo cero Yo soy la cuarta generación, y mío es la quinta generación Y esto la verdad que hay que vivirlo Yo volvería a nacer o volvería a ser pescador Este es Lorenzo, este es el más viejo del barco ¿Para paliar el frío? ¿Para qué? ¿El gorro? Los huesos están molidos ya Ya me ha frío por todos lados ¿Cero grados? Cero grados, un grado A esa temperatura va a morir el pescado A parte de mantas, me imagino que se duerme bien forrado Sí, normalmente se duerme vestido, porque cuando se va a faenar no hay tiempo de ponerse la ropa ¡Chachos! ¡Ya están los chicharritos friándose! Aquí la congelación es por aire Cuando usted le dice a la gente, trabajo a menos 20 grados, ¿cuál es la reacción? ¿La reacción? Empiezan a reír Trabajar en invierno a la intemperie, incluso en Canarias, puede hacerse un poco cuesta arriba Sobre todo si la cuesta termina a 1560 metros de altitud ¡Dios! Aquí es frío gas aquí, hasta la cruz se mueve del viento gas ¿Y eso que es de piedra? ¿A cuántos grados estamos aquí? ¿No tenemos un termómetro? A unos 3 grados, Marquez Brutí, pantitérmico debajo del pantalón vaquero Tabla de calcetines, las botas son de nieve Una, dos, el pijama, tres, cuatro, una polar y cinco con el chaquetón La humedad es por un menos de un 80 o un 90% Estos porros tienen forrados por dentro, que son polares, y después son muy bonitos Yo tengo una nevera de polo, y la tengo también en invierno porque los escandinavos vienen y te compran polo, ¿sabes? ¿Y helado? ¿Con este clima? Yo canté este nieve en Simplicia Había sitios que había como medio metro de nieve ¡Hace un viruje! La gente lo que quiere es frío, y cuando hace frío, puchara ¡Hace un pelete! Esta noche nos someteremos en la Isla del Hierro a una niebla y a unas temperaturas más propias de los Pirineos que de Canarias Pablo y Jessica, ingeniero y artista respectivamente, lo dejaron todo y se fueron al monte a vivir y a pasar frío Bienvenidos, estamos en nuestra casita en el Hierro, en San Andrés, hoy es un día espectacular Para vivir en el campo hay que ser espartano, te vas a encontrar con barro, con lluvia, y es lo que hay Hay que estar preparadito, está toda mojadita la polla Ella va a decir, me van a sacar así, toda mojada, toda enchumbada, toda despelujada, que no me han llevado ni a la pelu Ahí está Amor, dejó de llover, vine a verte Hola, mi vida ¿Cómo estás? Bien Lo de las líneas fucsias Sí, ¿te gusta el color? Es carnaval, carnaval en San Andrés Mira, mira, del frío que hace, de la leche caliente sale hasta el vaho Sí, mira con qué ganas chupan, eh Todas mueven así la colita cuando maman, mira qué bonita San Andrés es el pueblo más frío de aquí del Hierro, y aquí es habitual en invierno llegar a 6 grados Pon la tele ¡Dios, qué frío! Ahora, en Noveleros Noveleros Este pueblo es uno de los más pequeños y uno de los más fríos de la isla, porque es el más alto Entonces, aquí en el pueblo no hay farmacia, no hay centro de salud, así que hay que cuidarse bien El Hierro nos atrajo porque un poco es como viajar en el tiempo, y aquí te dedicas pues a una vida más... Natural y contemplativa Hemos cambiado nuestra vida en la ciudad por nuestra vida en el campo Somos Jéssica Y Pablo Al mal tiempo Al mal tiempo, buena cara Dice el refrán, cuando hace frío y viento, quédate... Era dentro, ¿no? ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Que aunque haga frío hay que trabajar! Para estos erreños de adopción, cuando el tiempo se complica, da gusto, porque nada les saca de sus quehaceres diarios ¡Excepto regalos! De eso ya se encarga el cielo Jéssica, canariona, planta, cultiva y arregla su huerto Y tampoco se libra de dar de comer y atender a sus animales Las que ni se inmutan son las ovejas de Pablo Tinerfeño, la pareja de Jéssica, que continúan pastando como quien oye llover Haga el tiempo que haga, y mientras él, aprovecha para hacer unas chapuchillas Estas florecillas salen solo en esta época Salen todos estos bulbitos más bonitos y huelen súper bien No se estropean con la lluvia Al revés, necesitan agüita Fuerte automática, ¿tienen la clave? La contraseña Soy una chica fuerte Las mujeres del mundo rural, sacamos la musculatura Bienvenidos, estamos en nuestra casita en El Hierro, en San Andrés Hoy es un día espectacular La gente de ciudad, los urbanitas, el día espectacular es cuando hace sol y me voy a la playa En el campo el día espectacular es cuando llueve, porque así hay agüita, hay vida, agüita para los animales Y cuando llueve, mucho, mucho como hoy, porque a veces solo caen tres gotas y tres gotas no hacen nada Lo importante, lo bueno, es que llueva, llueva, llueva Vamos a buscar a Furia, la yegua que va a comer, yo la suelo llamar con un silbido, a ver si me hace caso, ¿eh? Está toda mojadita la pobre Ella es una yegua bastante viejita ya, tiene 30 años, entonces tiene la dentadura ya fastidiada y se lo remojamos para que le sea más fácil Hoy no ha hecho falta remojar el pienso porque con la lluvia que está cayendo el pienso se remoja solo Estaba muertita de hambre, pobrecita Ella normalmente es blanca, ahora está marroncita porque contra la lluvia, la tierra y todo La tengo como amiga, a veces la monto, pero me gusta establecer otra relación con ella, otro vínculo, que no sea montarla Porque montarla siempre es como una acción también de superioridad hacia ella, me gusta que vayamos así juntas y nos podamos mirar a los ojos A ella le gusta también que llueva, Furia, vas a salir en la tele, mi niña, vas a ser famosa, vas a salir en la tele, ¿te das cuenta? Pero es que a ella no le hemos pedido permiso para salir en la tele, ni derecho de autor, ni nada, ¿verdad? Y además ella va a decir, me van a sacar así, toda mojada, toda enchumbada, toda despelujada, que no me han llevado ni a la pelu Tengan cuidado que Furia abona el terreno y se puede llenar de caquitas Para vivir en el campo hay que ser espartano, te vas a encontrar con barro, con lluvia, y es lo que hay Hay que estar preparadito, ya puedes venir echar una piltrafa, que los animales no te juzgan por tu apariencia No te van a decir, ay, mira cómo bien estoy, mira, y a veces dices, jo, pues prefiero estar con los animales que con la gente Esto son obras de ingeniería de Pablo Aquí en el campo no se descansa, ni aunque llueva, ni aunque truene, ni aunque haga frío, ni aunque haga sol Mi huertita en espiral, qué bonita, que yo soy artista, cuando me expreso a nivel rural, me expreso artísticamente, no puedo evitarlo Por aquí sale agua de la manguera, entonces aquí voy a hacer un agujerito En las huertas tradicionales la gente suele poner las lechugas con las lechugas, los tomates con los tomates, las coliflores con las coliflores Pero yo lo mezclo todo, aquí tenemos coliflores Yo soy un poco inexperta, es decir, yo empecé como quien dice el otro día Seguramente si me veo un gran maestro de huertos de toda la vida, me va a decir, eso no es así Si entran van a sentir la energía de la espiral, así que hay que entrar dentro y caminarla Todo esto aquí yo no lo hago sola, a mí me ayuda mi marido Dios, qué frío hace, parece que ha dejado de llover un poquito En el hierro había usanza y en otras islas también, lo que pasa es que al parecer donde único ha perdurado ha sido en la Gomera Ahí está Amor, dejó de llover, vine a verte Hola mi vida ¿Cómo estás? Qué bien Mucho frío, ¿no? Sí, mucho frío Ay, qué lluvia además Les presento a mi querido Pablo El pastor Ah, el pastor de San Andrés, claro Este es mi ganado, que lo saco todos los días a pastar, como decimos aquí, a guardar Estoy varias horas por la mañana y varias horas por la tarde, ¿no? Está todo el día, está todo el día, es mentira Ella me echa de menos Ah, el tiempo que da, aunque truene, relámpago, bruma, lluvia, frío, calor, lo que sea ¿Lo de las líneas fucsias? Sí, ¿te gusta el color? Es carnaval, carnaval en San Andrés Hay que irnos marcando para saber cuál es vacunado Esta vez la veterinaria me sorprendió con este color tan peculiar Ahora viene la comida nueva saliendo Pero hace falta que haya más comida para que las ovejas se pongan gordas Yo ya la entiendo ya un poco Silbar Vamos a hacer una prueba 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 Muchacho, estate quieto Qué máquina Lo bueno es que un montón de veces él está, a lo mejor, metido en un cercado En Isdafe, donde no hay cobertura, no nos llegan los whatsapps Y yo lo estoy buscando por lo que sea Y en ese momento el silbido es lo más efectivo y lo mejor Ni teléfono ni nada, ya dentro de poco Ahora lo mejor que se puede hacer con el frío es ponerse a trabajar Y así entramos en calor Y mira con el mal tiempo cómo ha quedado esto Tenemos que arreglarlo, no vaya a ser que se termine de caer San Andrés es el pueblo más frío de aquí, del Hierro Y aquí es habitual en invierno llegar a 6 grados y menos Las paredes de piedra pues hay que respetarlas, ¿no? Las de toda la vida son puras piedras Y aguantan porque paredes que tienen cientos de años y ahí están Aquí tenemos la cordera y claro, ayer nació mientras llovía Y así toda mojadita pues está la pobre temblando Aunque las corderas normalmente el frío no les afecta casi Pero me preocupaba que tan fría y sin haber mamado todavía se pudiera morir No tuve contacto con este tipo de animales hasta que Viene aquí y empecé a criar 4 corderas a biberón Todo se aprende, ahora ordeño, las crío, hago queso Yo prefiero ordeñar que comprar la leche en el supermercado Esto es lo mejor que hay Mira, mira, del frío que hace, de la leche caliente sale hasta el vaho Voy a aprovechar que amaino un poquito y voy a limpiar una oveja Hay que aprender de todo, también he aprendido a pelar Y bueno, es una parte importante porque cuando paren muchas veces quedan un poco sucias Y es importante que estén limpias para que sea todo más higiénico Esta parió hace a lo mejor 4 o 5 días, pero como ha llovido demasiado Todavía no la ha podido limpiar, vamos a aprovechar que amaino un poquito Este pueblo es uno de los más pequeños y uno de los más fríos de la isla Porque es el más alto, entonces aquí en el pueblo no hay farmacia, no hay centro de salud Así que hay que cuidarse bien Con esta leche calentita, recién ordeñada, vamos a dar de mamar Aprovechamos que dejó de llover La lechita calentita y la vamos a poner aquí a darle de mamar las corderas Tenemos 5 corderas que no tienen sus madres Y vamos a darle de mamar con esta leche recién ordeñada Yo me saqué ya un poquito, pero todavía tengo el pelo mojado y estoy toda enchumbada Uff, estas están como locas, eh, mira que hambre tienen, que ya viene su papá Ahora la leche desaparece, vista y no vista Si, mira con que ganas chupan, eh Todas mueven así la colita cuando maman, mira que bonita Voy a dejar este poquito de leche para el cordero que nació ayer y le vamos a intentar darle con el biberón El cordero lo tengo en el coche con el perro, porque el perro le hacen mimos por la noche y cuida de él, compañero Y aquí tenemos una cordera y un cordero, que torpe Tienen un día de vida Este cordero lo primero que ha conocido es la lluvia Coge bien el biberón, para ser la primera vez, según vaya mamando ya irá cogiendo fuerza Aquí están protegidas, más que nada es para que estén protegidas de los depredadores Este es nuestro museo El museo, arqueología rural Pueden pasar a nuestro museo y observar todas estas piezas, reliquias Yo soy de La Laguna y no nací de una universitaria, pues estudié una carrera Soy ingeniero técnico agrícola, que siempre me ha gustado el campo Hace unos años salió la posibilidad de venir y trabajar aquí y ya son ocho años aquí en El Hierro Nos conocimos gracias a un trabajo Él vino como profesor a trabajar donde yo estaba Me dijeron, ah, va a venir un profesor nuevo, le tienes que enseñar las aulas y todo Y yo, sí, 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 dile que venga, dile que venga El Hierro nos atrajo porque un poco es como viajar en el tiempo Y aquí te dedicas pues a una vida más Rural y contemplativa Hemos cambiado nuestra vida en la ciudad por nuestra vida en el campo, ¿no? La vida rural y sin duda preferimos más la vida rural En esta cuevita pues tenemos aquí a nuestra cabra Manchita Ella es la reina de este corral Hay que darles de comer todavía Esta vez que se deje tocar, es súper raro que una cabra se deje tocar Ramas de la comida, de lo que van comiendo las cabras, pues lo vamos poniendo aquí Y se ha convertido en una instalación artística, una performance Yo quisiera ser civilizado como los animales Esta es la mantita que tengo yo para el frío Mi manta de pastor, que la he hecho yo mismo Una manta de lana pura, abatanada Y bueno, ahora le estoy frunciando el cuello Y hay que ponerle un cuello encima Pero bueno, por ahora ya resuelve Uy, qué frío Qué te parece si nos despedimos ya de noveleros Con el frío que hace, ¿eh? Y nos quedamos aquí a gustito, con el frío Con el frío y el chocón Bueno noveleros, hasta luego Adiós noveleros Yo soy la cuarta generación Y mío es la quinta generación Y esto la verdad que hay que vivirlo Yo volvería a nacer o volvería a ser pescador Este es Lorenzo, este es el más viejo del barco ¿Para paliar el frío? ¿A qué? ¿El gorro? Lo que va, todos los huesos están molidos ya Ya me da frío por todos lados ¿Cero grados? Cero grados, un grado A esa temperatura Va a morir el pescado Aparte de mantas Me imagino que se duerme Bien forrado Sí, normalmente se duerme vestido Porque cuando se va a faenar No hay tiempo de ponerse la ropa ¡Chacho! Ya están los chitarritos friándose Aquí la congelación es por aire Cuando usted le dice a la gente Trabajo a menos 20 grados ¿Cuál es la reacción? ¿La reacción? ¿Se empiezan a reír? No veleros Estamos abajo cero Vamos a ver si podemos subir estas cañas con el frío que hace Aquí, aunque haga frío siempre hay que tenerse que sea con los animales Con ovejas, con las vacas ¿Qué ahora comés ahora? ¿Un puerto de Jaramago? ¡Jaramago! ¡Jaramago! ¡Oh, y un pinito! ¿Los fríos Galdar con queso viejo? Y el lado es frío Hola, primo Soy Floro Les voy a dejar helado Nuestras Islas Canarias tienen fama de gozar de buen clima, sol y playas Pero nosotros bien sabemos que tenemos rincones en los que el frío y la lluvia también son protagonistas Caideros de Galdar es uno de esos pueblos y sus habitantes están más que acostumbrados a las inclemencias del tiempo Anden ellos calientes ¡Y viva la gente! Tejer, ordeñar, ellos se acrimatan a todos Y si el frío aprieta, música y buena compañía para entrar en calor Nobleros, ustedes andan por aquí por la medianía, aquí por Caideros Yo estoy en Casa Floro Como yo era ser porturero, pues de Casa Floro iba todo el mundo Yo estoy 32 años en ser porturero Y ahora lo dejo, ahora lleva otro Porque ya yo me retiré, ya tengo 76 años Lo que pasa es que por aquí hace mucho frío hoy Vinieron un día malo Vamos a ver si se va mejorando el tiempo para visitar todos los barrios por aquí En diciembre y enero cuando me frío así por aquí en esta medianía Buenos días, Don Massimiano Aquí estamos para hacerle una entrevista a usted para este de novelero Le vamos a presentar aquí a estos señores que son los que van ¿No quiere saber? Pero ahora sabe, hablando con ellos, la gente se entiende ¿Qué va? Yo no me entiendo con nadie ¿Dónde está Don Juan Carlos? No sé cómo se llama los apellidos de él ¿Qué edad tiene su ruido? 84 ¿Y usted de 3 vas a decir si lo corta? Eso no pasa nada, ¿no? ¿Cómo que sí pasa? Este frío mantiene joven a la gente, ¿no? Oye, entonces usted no es porque no se viene para arriba para el campo Y esta es la gallanilla del burrico Yo tenía 3 o 4 vacas escondidas andadas por el mundo 80 o 90 ovejas Y este que está aquí ardeñaba Se echaba al hombre y llevaba la leche a la casa y hacía queso para volver De aquí al cemeterio y de allá arriba de Roqueta al cemeterio Vete para adentro para que vea la sala mía Para reguardarme el frío cuando está lloviendo ¿Lo que aquí entra es pulga? ¿Pulga no? ¿Que sí? No, pero está el perro quieto No, algún ratoncillo fue que sí, pero pulga no Y también las hay En esta cueva estuvo un fulano Trabajando Y dice que quería saber lo que aguantaban hombre Trabajando sin comer y sin dormir Y se puso a trabajar aquí Y cuando salió ahí fuera Y le dio sol Cayó para la otra banda De sueño ¿Tú sabes más que lo que te enseñaron, Flora? Así ha sido toda la vida Desde que yo tengo conocimiento Mira aquí el pajada Esta es la comida para los animales Como aquí entro no llueve Trame la bastona que está llena Ese garrote Me lo mandó Fidel Castro ¿Ese es de pino? ¿Ese es de almendrero? Ah, de almendrero Manta, pantalones De camiseta y varios calcetines Y una plaga Mírala aquí ¿Tú no sabes que son las brujas? Las brujas no hay brujas, nego Las brujas ya no existen Las brujas es como yo Me pongo para abajo con una de las pantallas ahí Mira Esa no hay brujas Sube y para arriba Sube y para arriba Hasta allá ahora Hasta allá Haciendo frío y lloviendo El trabajo más Traicionero Que no tiene nunca Un día de descanso Esto es la agricultura Y es lo menos que Lo menos que lo mismo Como quieres que te quieras Si yo nunca te ha querido El amor que quieres reírse es como la plata en la tierra La vida mía es esta Yo Llegar a estar En la clínica operado Y venir para mi casa Y traerme hasta aquí Y subir toda esa cueza por aquí Y barriadas hasta ahí Y reotentaban mis animales Pa' verla Repártelo para abajo y barriadas muchachos Desde que caminaba Me tocaba una chequeta de lana a la cabeza Me arrastraba por suelo Y atrás de estos animales Venga Trae un saco pa'ca Y si no No hubiera venido pa'ca Quítate idea de Floro Que te llenas de Pajullo Abríguense usted que yo estoy abrigado Para saber lo que es esto Hay que estar en el campo No en la capital Pues yo no me entero Que estás haciendo brin Estamos abajo cero Vamos a ver si podemos subir estas cañas Con el frío que hace Buena Hola niña ¿No te ha visto por aquí? ¿Cómo está usted? Estoy si está Estoy haciendo unas cañuelitas Porque tengo una chaquetita puesta A ver si la puedo terminar ¿Y no tiene usted frío? ¿Qué va? ¡Mire me mando! Yo me llamo María de las Nieves Mendoza Y tengo 89 años Pues está usted estupenda ¿Verdad? O sea que usted es tejedora Yo soy tejedora De aquí de Caidero Esto es lo que me mata el frío niña Porque me leo las piernas Me leo las manos ¡Jijijiji! ¡Jijiji! Está muy frío Muy frío ¡Muy frío! Vamos para adentro Les enseño mi tela Todas las caldas El uso, la rueda Mira, a ver si se parece a mí ¿Se parece? Este es mi hijo El más viejo ¿Porque nació en primera? Chocolatito novelero, para el frío. Desde que tenía a lo mejor 13 o 14 años, ha trabajado una lana. Yo lo veo en los corgodines y por ahí. Ese es el telar, se me van las manos tantas veces que ellos a prepararlo y tejer. ¿Cuántos años tiene este telar? Yo creo que tiene más de 300, porque mira, era de la abuela de la mía. Se van haciendo estas prensas, una prensa grande. Según lo que vaya uno a poner. Esto abriga muy bien para el frío. Para las camas, porque antes no se usaba sino lana. Patalones de lana, las chaquetas de lana, los abrigos de lana, todo de lana. Todavía queda un poco. ¿Esa lana la lava usted? Y lejos, porque iba allá abajo a los picallillos, donde me la dejaban lavar. Hay que especialarla para ir larga. Cándalas, para cogerlas y las mías. Ahora se ponen las huequillas y se ven en la... Esto no me da más para nada. Pero más que sea para ver. Yo he tenido cuatro hijos. Yo los abrigaba todos. Les hacía sus chanetitas de lana, sus abrigos a las dos agujas. Y las camas. Pues las camas las teníamos todas metidas de lana. No siendo las sábanas. Pues el que no tenía sábanas, a veces las arreglaba como... Yo no iba a pasar frío ninguna. Pero alcanzamos que ir a remojar de agua. Por ahí, por esos caminos, traiendo leña. Y vamos a buscar a veces, a los ganaderos que tenían las ovejas. Y así nos escapaba. Ahí yo te digo cantando, si no te volví a ver. Que solito vaya hablando, yo te escribiré un papel. Bueno. Ya vives el del frío. Seguimos con el tour por Caydero. A ver cómo anda la medianía. Hasta la media de febrero siempre haciendo frío. Aquí, aunque haga frío, siempre hay en qué pertenece. Que sea con los animales. Con ovejas, con las vacas. ¿Qué ahora comemos? ¿Es un puerto de Saramago? ¡Sanamago! ¡Oh, infinito! Yo fui oscaldado con queso viejo. Y al lado de frío. Hola, primo. ¿Eres Pepe? Aquí estamos con mucho frío. Tenemos aquí a mi hermano Benito. Y el tercero, pues Federico. El mayor. Aquí, el papá. ¿Y quién es el que manda? Ah, bueno, aquí mandamos todo. Manda más, aquí se acabó ahora. Ahora somos igualitos. El mañana, aparte. Pero ahora aquí, lo mismo es uno que es el otro. Y si no, pues yo soy el primero que me voy. ¡Por el frío de Caydero! Aquí estamos novelereando esto. Y echándole un pijito de vino para compartir el frío. A ver si podemos echar un poquito de música. No sé si lo que es, hay poca ropa. Un poquito de calo se acoyen. Entre uno, yo vivo feliz. Aunque me quiempis que yo vine. Y junto a su padre llevarla a cantar. ¡Vamos! 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 Esto va dedicado a todos los noveleros. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Si es frío, gas aquí! ¡Hasta la cruz se mueve del viento, gas! ¿Y eso qué es de piedra? ¿A cuántos grados estamos aquí? ¿No tenemos un termómetro? A unos 3 grados, Marcos, por aquí. Pantytérmicos debajo del pantalón vaquero. Table de calcetines, la botas son de nieve. Una, dos, el pijama, tres, cuatro, una con polar y cinco con el chaquetón. La humedad es como menos de un 80 o un 90% de tu porno. Tienen forrados por dentro, que son polares y después son muy bonitos. Yo tengo una nevera de polo y la tengo también en invierno porque los escandinavos vienen y te compran polo, ¿sabes? Y helado. ¿Con este clima? Con este clima. Yo can't test en Evelyn Simplice, ¿sabes? Ahí había sitios que había como medio metro de nieve. ¡Hace un virus, eh! La gente lo que quiere es frío y cuando hace frío, cucharas. ¡Hace un pelete! ¡Hace un pelete! ¡Hace un pelete! Clasificando pescado, la caballa al guillarro y que haya mal tiempo. Siempre se intenta de trabajar, pero claro, uno sale de su casa a trabajar y a ganar dinero para mantener nuestra familia. Y aunque haya mal tiempo, hombre, uno sabe hasta dónde puede llegar. Soy Manolito, voy a coger un buen resfriado. Cuento de los cristianos. Antes de que se haga de noche, Manolo, su hijo, dos de sus sobrinos, se embarcan rumbo a alta mar. Según la ONU, ser marineros, uno de los trabajos más arriesgados del mundo y posiblemente también uno en los que más frío se pasa. Hoy nos embarcamos para descubrirlo en el joven Miguelita. Sin captura no hay dinero. Sin dinero no hay trabajo. Para llevar un sueldo digno a casa, estos lobos de mar tienen que enfrentarse a las condiciones meteorológicas más adversas. Pero para adversas, las temperaturas a las que se conserva parte del pescado que se congela y se recoge en nuestras aguas. Nada más y nada menos que a 20 grados bajo cero. ¿Tú eres el patrón del barco? ¿Y quién te acompaña? Mi sobrino, mi hijo, los compañeros y otro sobrino que está por ahí y mi hermano que está descansando ahí. ¿Cuántos kilos de hielo vas a llevar? 200 más o menos. ¿Puértan los cristianos? 25 grados. ¿Va a bajar esta temperatura a medida que se acerque la noche? Efectivamente. ¿Más o menos qué estipulación estaremos esta noche? Todo depende, todo depende de la brisa. Hijo. ¿Cómo te llamas? Sergio. ¿Sergio y? Julio. Julio, ¿él? Sobrino. Este invierno de momento no ha hecho mucho frío, ahora está empezando un poquito más el frío. No sé si es por las canchas que ha caído en el teide, pero está cayendo un poquito de frío ahora por la noche. Sí, salimos aquí a lo que está igual. Tiene saliendo el taburiente y ahora va a entrar el tirajana, así que o sal pegado a la verde o aguanta el poquito hasta que entre el horrores. Chiquiar, recaballa, normalmente, lo que estamos cabiendo ahora, normalmente. Ya va a caer en la tarde, ¿eh? Las previsiones que el sol ya se ponga y ya las temperaturas irán bajando a medida que va a caer en la noche. Yo soy la cuarta generación y mío es la quinta generación. Y esto, la verdad, que hay que vivirlo, porque esto es una profesión. Yo volvería a nacer o volvería a ser pescador. Este es el zonar, la sonda, emisora, el satélite y el protet. Aquí el protet ya nos está diciendo la situación donde vamos a ir a pescar. Este es el barco, vamos navegando, navegando al oeste, donde vamos a pescar, la zona donde vamos a pescar. Todavía nos queda 35 minutos, más o menos, para llegar a la situación donde vamos a faenar. La pesca a la caballa ya normalmente se hace de noche. El atún de día, pero la pesca a la caballa ya se hace de noche. Este es Lorenzo, este es el más viejo del barco. ¿Para valer el frío? ¿A qué? ¿El gorro? No, que va, no, de los huesos están molidos ya. Ya me da frío por todos lados. El compañero Jacobo, mi hijo Sergio, mi sobrinolito. Yo veo a todos abrigados y usted va con la cabeza afuera. Sí, sí. Están malas ideas. Están malas ideas. Viene si alguno tiene el pelo blanco, yo la mano. Manolito y Javier. ¿Hay que tener otro respeto a la mano, Rolito? Mucho. ¿Miedo ninguno? ¿Miedo ninguno? ¿Respeto? ¿Respeto? Sí. Porque hay veces que se pasa esa aventura mala. El padre le dio muchos estudios y no quiso. Estuve el año en la universidad y decidí dejarlo y vino para aquí. ¿Qué pensaste de estudiar? Ingeniería radioelectrónica naval. Normalmente trabajamos un 50%. 50% del personal y 50% para las presas. Más de fondo del norte de 1 a 12 metros. Cuando pasa por aquí que no hay pescado, es un sonido diferente. Mira, cuando llega donde hay pescado, mira cómo cambia el sonido. ¿A ver? Como el latido más fuerte, ¿no? Sí, sí. Y cuando hay delfines, te cambia el sonido también. Yo voy al bote, me hacen una circunferencia. Que el pescado lo tengo yo debajo, en el bote. El pescado viene a la luz. Cero grado. ¿Cero grado? Cero grado, es un grado. A esa temperatura va a morir el pescado. Nosotros ahora apagamos todo ese barco. Sega oscuro. Además que pasa el urlo. Hacemos la maniadora y maniadora, el que se cae con el pescado aguantado. Eso es lo que hacemos. Pasar el arte y guardar el pescado que es cielo en el bote. Lo podemos coger, lo puede fallar en el momento. El pescado puede ser de repente tú, no se queda al lado. ¿Y un día sin captura, qué significa para ustedes? No comer ese día, no, porque ahí va a comer, no, pero no ganamos. Cuando hay mucha luna, el pescado no le hace caso a la claridad de la luz nuestra, sino se expande y le hace más caso a la luz de la luna que a la nuestra. Este barco es una familia. Esto es de tíos, hermanos, sobrinos, primos, todo es una familia. Séptimo y octavo, venía a pescar y por la mañana iba a las cuentas. ¿A ti te gustaría que te hubieses siquiera tus pasos? Ojalá que no, ojalá que trabaje en una oficina, sentado sus ocho horas y cobrando un buen sueldo. O sea profesor o sea otra profesión. Pero si tiene que venir, no me importa, porque con esto yo he hecho mi familia, me he comprado mi casa, me he comprado mis cositas y la verdad que nunca me ha faltado nada, una comida. Claro, vamos con la luz. Una boya, para que no se nos vaya para el fondo. Hay días en los que has pensado tirar la toalla, es decir, se acabó. Tirar la toalla, ¿cómo estás loco? Entonces hay que comer, digo. Tirar la toalla. ¿Qué le motiva a usted a su edad seguir embarcado? ¿Dónde voy? Si no me quieren ya, después de 50 años no me quieren. Y menos mal que ahí, aunque sea aquí. Y de aquí para el retiro ya dentro de dos años. Ahora sí, cuidado, vamos. Ya estamos haciendo la circunferencia, a ver si lo engañamos. Hay posibilidad de que además de caballa venga otro pescado, ¿no? Y ya Roma, ¿qué suele venir ahora? Todas las noches ponemos la vida en riesgo, porque no sabemos si llegamos a puerto o no. Había un chico antes que se dedicaba a ver el pescado. Y empezó a trabajar así en un barco de él. Y después dice, ya decía yo que el pescado sale tan caro. Vamos muchachos, que ya no queda nada allá. Vamos, venga. Dos anillas quedan. Dos anillas quedan. Dos anillas quedan. Vamos. Clasificando el pescado. La caballa del guillarro. La captura de hoy, Manuel, si la traducimos en dinero, ¿cuánto podría ser? ¿En dinero? Dos mil euros. Está pagado el sacrificio, ¿no? El sacrificio que se hace nunca se paga, pero tenemos que sobrevivir. Un buen marinero siempre se aferra a una virgen. A la virgen de Canarias, a la virgen del Carmen también. Las traviesas, sobre todo en los tiempos, siempre nos acordamos de los santos. Manta abrigadita. Hay que abrigarse. Sí, sí, sí. Aparte de mantas, me imagino que se duerme bien forrado. Sí, normalmente nosotros, normalmente a los mismos, se duerme vestido, porque cuando se va a faenar no hay tiempo de ponerse la ropa. Aunque haya mal tiempo, siempre se intenta trabajar, pero claro, uno sale de su casa a trabajar y a ganar dinero para mantener nuestra familia. Y aunque haya mal tiempo, hombre, uno sabe hasta dónde puede llegar. Hace como cuatro años en la Gomera, entre este barco y el otro barco, chocaron los barcos con un compañero perdido en medio de hoy. Sergio, antes el agua del tanque estaba a menos un grado. Y ustedes están manipulando ese pescado. ¿Cómo tienen las manos? De momento, más o menos. A ver, el tanque va bajando, más frío está. Ahora está más frío que el principio. Lito, ¿nos van siguiendo la caviota? Claro. ¿Y eso por qué? Vienen porque vamos tirando la mailla pequeña y ellos vienen a comer. Si le tiras uno, lo tosen ahora. Claro, mira. Tú sabes cuándo es malo hacer comer, cuándo hay mucha marejada, ¿sabes? Estamos abiertos en alta mar, a lo mejor que hay mal tiempo. Es malísimo porque un poquito cocina esto también. ¿El peor momento que has vivido tú a Bordo o a la zona? Cuando hay malos tiempos, que a nosotros nos cogió una vez temporada ahí de Fuerteventura para que nada, que casi no llegamos a Santa Cruz. Por los cuantos años perdimos una familia. Iban para el hierro a pescar y el pobre se quedó atrás y nadie se dijo, bueno. Y cuando se dieron cuenta, llegaron al hierro, miraron, pero nunca más se vio. ¿Desaparició en el bar? Sí. Nunca más se vio. Cuando menos te desesperes, te zumba para allá y no te enteres. Te quedas atrás. Y siempre está uno pendiente de los demás también. Un despiste, pierde David. Aquí la congelación es por aire. Cuando usted le dice a la gente, trabajo a menos 20 grados, ¿cuál es la reacción? Reacción. Empiezan a reír. Noveleros. ¡Cacho! Ya están los chicharritos friándose. ¿Pasí no hay? Vamos, chacho. Hace dos meses por ahí, salíamos por la mañana a la sardina. Había una embarcación haciéndonos seña. Y cuando fuimos a ver qué le pasaba, era una patera. Habían 37 o 36 personas. Nos acercamos a ellos, los ayudamos. Les botamos dos garrafas de agua y comida que teníamos aquí. ¿Tú cuando escuchas en un supermercado a alguien decir, el pescado está caro? Porque no sabes lo que se pasa para cogerlo. José Carlos, encargado de Villacuna. Buenas noches. ¿Dices que pasan frío por aquí? Un poquito de frío sí, pasamos. El atún se coge en Canarias casi todo el año. ¿Cuántos pesos está mi madre? Los tiene allí, 25 kilos. Aquí la congelación es por aire, como lo puede ver. ¿Es el túnel de ventilación? De congelación. Puede llegar a menos 35 grados. ¿Cuánto tiempo podíamos estar aquí dentro? ¿Un rato? Usted ya ahorita como mucho. Yo me he puesto a congelar chichar. En un par de horas se congela. ¿Y esto nos lo lloramos? Sí, ahora vamos a la cámara, que ahí es donde lo almacenamos. Aquí sí vamos a tener dos compañeros que se están pasando verdaderamente frío. Están a menos 20 grados. ¿Hay que estar de alguna forma abrigado para entrar en esas paquillas? Tiene que estar siempre abrigado. Y cada horita salir a coger ahí. No puede estar fijo aquí. Si miramos el techo casi que está nevando. Sí. Miren aquí, a este lado. ¿En casa cuánto tenemos el congelador más o menos? A menos 18. Y este está a menos 20. Cuando usted le dice a la gente, trabajo a menos 20 grados, ¿cuál es la reacción? Reacción. Empiezan a reír porque, y que cómo aguantamos y tal. Pero bueno, saberlo llevar y el compañero que está más tiempo ha metido aquí. ¿Cómo se lleva esto de trabajar a menos 20 grados? Tiene que estar acostumbrado. Son temperaturas extremas y un poco complicadillas. Hay que estar un poco acostumbrado. ¿Qué tienen que llevar para estar aquí? Yo tengo las gotas de frío, que son de caña alta, que llegan hasta arriba, los pantalones térmicos. Más la ropa, aparte de la ropa normal que llegamos. Y yo, por ejemplo, le pongo unos guantes de lana dentro de estos que son térmicos también. Principalmente el frío empieza por las extremidades y ya como pasa el tiempo ya empiezas a notar. Te cuenta que aquí muchas veces estamos a 30 grados fuera. Y pasas de menos 21 o menos 18 a menos. A 30 grados ya es un cambio muy brusco. ¿Se puede uno enamorar del frío? ¿Enamorar no? Pero puedes tener preferencia antes que el calor, que es lo que pasa bien. Duro como una piedra. Duro como una piedra, nunca mejor dicho. No soporto más el frío, nos vamos. Bueno, se nos. Gracias. Bueno, cuídense. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Noveleros va de camino a la cumbre de La Palma. Llevaremos al grupo de lucha de Tazacorte. 26 grados. ¿A cuánto bajará la temperatura cuando lleguemos a lo más alto? Empezamos con 14 grados de temperatura. Pero por la noche suele ser esta temperatura, ¿no? Sí, a partir de las 4 de la tarde. ¿Ahí se siente menos el frío? Pues igual, puede bajar por el centro. Bastante más frío va haciendo a medida que va avanzando el día. Las manos se congelan. Aprendece frotarlas para calentarlas. El moquillo empieza a salir. Ya se me están empezando a jugarlos. Está costando, pero hasta el aliento está... El vago se siente frío. Es un grado. Puede llegar a bailar también. Hace frío, ¿eh? Hace frío. Nosotros somos del trópico. Uf. Noveleros. Y estas fotos son justamente de ese año. Justamente dos años. Puede ser sobre el 20, 15, 20 de febrero de hace dos años. Que hay una gran nevada aquí. Mira, como se puede hacer para la foto, había sitios que había como medio metro de nieve. ¡Adiós! Y es frío gas aquí, hasta la cruz se mueve del viento gas. Y eso que es de piedra. Soy Diego. Frío, frío como el agua del río. 5 grados a esta hora de la mañana. Diego sale de su casa con más capas que una cebolla. Y es que el frío no perdona ni a él ni a todos los canarios que se despiertan pronto para trabajar en pleno invierno. Su esposa Yaisa también ayuda en el negocio familiar. Un puesto de comida y productos típicos canarios en plena zona turística de Tejeda. A pesar de las bajas temperaturas, aquí continúan con una sonrisa congelada en la cara atendiendo a todos los que vienen a comprar. A todos no, a nadie, porque no hay nadie. Hay un temporal terrible y un frío de nadie para aquí. Enfundados en sus mejores abrigos, Diego y Yaisa se mantienen aquí. A pesar del viento, la lluvia y lo que venga. Y es que aquí hace un frío que hasta las palabras se hielan. Frío en invierno y calor en verano, compañeros. ¿Cuántos grados estamos ahora mismo? A 5 grados. Hace mucho frío para quitármelas, ¿no? Pues tengo una, dos, el pijama, tres, cuatro, una popular y cinco con el chiquetón. ¿Abajo del vaquero hay algo? El pijama, por supuesto. Es lo único que protege. Un pantalón vaquero aquí no hace nada. Salemos tempranito porque tenemos que ir a comprar la mercancía para el kiosco que tenemos en la cruz de Tejeda y tenemos que ir a comprar el pan, el chorizo. Aquí ya nos quitamos las capas ya porque aquí hacía un poquito de calor. ¿Qué pan es el que sales llevar? El pan de huevo que es un pan muy estupendo, la gente viene buscando. Hechos aquí, artesanales. Los panitos de huevo, 15 y 10 panes medianos. Medián de punta. Hoy me llevo 10 porque también tengo de otra panadería artesanal que también he pillado otros cuantos panes. Con este frío, ¿cuándo más se vende? En verano, muy poco. Este es pan sin mata la uva porque hay personas que prefieren el bocadillo sin mata la uva. Por parte sanal de Gumbre, pues tiene mata la uva. No solo el frío, sino el viento también, ¿no? El viento también. Lo más que molesta es el viento. Ahora, ¿quién mismo? El viento no nos deja dormir. ¿Qué telete hace? Chorizo de teror, de las nueces, que es el que la gente prefiere. La tenemos aquí, que mi amigo Manuel me la trae de teror directamente. Auténtico ganario. Buenos días. A ver las cuatro listas de chorizo, Manolo. Mucho frío hoy. Entre más frío más te manda. La gente lo que quiere es frío. Y cuando hace frío, cucharas. Después rompea y cositas así que aliste el cuerpo que río y el vino. El envase pesa como un kilo y medio. Lo pasa el mequito a un kilo, pero bueno, lo dejamos así. ¿Mucho viento anoche aquí en San Mateo, Manolo? Poco. Eso va un poquito viento. A mí me despertó a medianoche el temporal de viento. Yo como es que para el mercado a tres de la mañana no me enteré mucho. Porque acá se cuesta más agua. No se cuesta para la agricultura. Porque si no, los remanines se están secando cada vez más. Si no hay filtraciones, no hay agua. Y el agua es la vida. Él tiene una cámara ahí que se está mejor dentro de la cámara que en la cruz de jeda de tanto frío que hace. Aquí es como si estuviéramos en el Caribe. O sea, comparado con la cruz de jeda. Y eso que esto aquí tiene que estar a cuatro grados, ¿no? Sí, de cuatro a nueve ya. Cuatro a nueve grados. Tú pases una sauna y he comprado el tejido. Bueno, señor. Venga, gracias. Hasta luego, señores. Gracias. El chorizo viene congelado. Yaysa de Navarro, mi señora. Buenos congelados días. Llegaron aquí de arriba con el tiempo este que tenemos. Hacía falta que lloviese un poquito y que el tiempo este fresco llegara. ¿Cuál es el producto estrella? El mazapán de tejedas, pesito de tejedas de aquí de la zona. El queso, vendemos mucho queso. El bocadillo, chorizo y el chocolate. Aquí necesita bastantes calorías. ¿A cuántos grados estamos aquí? ¿No tenemos un termómetro? A unos tres grados, marcado por aquí. Yo tengo un panty térmico debajo del pantalón vaquero. Doble calcetines, la pota son de nieve. Tengo este, el chaleco, el clove y luego el térmico debajo. ¿No estás pasando frío, no? No, ahora mismo no. Dentro de un rato a lo mejor por los pies empiezo a entrar algo. Porque siempre empiezo a calarte. Fuerte frío. Lo primero que hay que hacer es ponerse el gorro. Es la única manera de poder aguantar hasta las 7 de la tarde. Estamos fijos frotándola porque si se nos cuelan los dedos no podemos hacer nada. Limpiando los quesitos, empaquetarlos para que el frío tampoco nos seque mucho. Porque el frío también, mucho frío también, pues estropea las... Es bueno para que se conserve, pero también estropea las cosas. Porque es mucha humedad. El temporado no lo dejan ir porque la temperatura está bajada un poco. Porque está muy frío. La humedad es por lo menos de un 80 o un 90% de humedad. Estos gorros vienen forrados por dentro, que son polares. Y después son muy bonitos. Para cualquiera, ¿no? Para cualquiera, más bien para los niños. Para calentarse, ¿cómo hace usted aquí? Yo con el amigo me he dado ahí de vez en cuando un chocolatito calentito. Y un pico de ron con miel. La mejor situación aquí es estando montando el puesto o desmontándolo. Al parecer ha subido una guagua. Cuando está en alerta no suelen haber excursiones, pero al parecer ha subido una. Entonces vamos a aprovechar a ver si nos compra alguna cosa. Una paradoja de aquí, de la Cruz de Tejeda. Yo tengo una nevera de polos. Y la tengo también en invierno porque los escandinavos vienen y te compran polos, ¿sabes? Y el helado. Con este clima. Con este clima. Es manda el qué? Es manda el caramelo, manda el natural, maíz. ¿Tú estás hablando inglés? Sí, licitado. Sí. Puedes testar en everything simple, ¿sabes? Los primeros clientes del día vienen llegando aquí a las 11. Páprica, al queso, un mix. One premium award es agua. Y esta foto fue justamente de ese año. Justamente dos años. Puede ser sobre el 20, 15, 20 de febrero de hace dos años que hay una gran nevada aquí. Mira, como se puede hacer para una foto, había sitios que había como medio metro de nieve. ¿Querías que le vara? Sí, sí, claro que sí. Aquí nos gusta el frío, ¿no? Es que también es necesario. Aquí se prepara de todo, desde botajito de berro, un buen puyero, un botajito de jaramago. No hay ningún caldero a la vista. Es una tortillita de calabaza con huevo, tan rica, casera. ¡Hace un virujo, eh! Ya es hora, ya es hora que llueva y nevada, porque frío tenemos casi todo el año. ¡Dios! Y es frío que hace aquí. Hasta la cruz se mueve del viento que hace. ¿Y eso que es de piedra? Amigo Jesús. Mira, te traigo el cortadito calentito de allí del bar. ¿Cómo se agradece? Un buen café caliente. Y tenés un buen amigo. ¿Está calentito todavía o no? Yo se agradece en el alma, porque está ahí helado. Se me van a partir los pies. Tengo dos pares de garcetines y los pies se me van a partir. Pues más alegro que te gustó el cortadito. El frío se combate con una tacita de caliente, con canela y jengible. Y jengible también. Eso calienta un montón. ¡Nos, qué frío! Siempre hay que se coma un bocadito y un insoterón. Si no, nosotros para desayunar, que siempre viene bien. Con un poquito de chocolate o con un culpe fresa, que también lo piden mucho. Si le ponemos el chorizo y luego lo calentamos, se queda el chorizo derretido y se queda bastante rico. A la bocadilla de chorizo terón se le suele poner un chorizo entero, para que se quede bien cargadito. Esto alimenta bastante. ¿Qué dicen los turistas cuando se comen esa bocadilla? Les encanta. La verdad es que no lo conocen. Y la verdad es que es un botón que suele me gusta bastante. Mira, ese pan debe estar congelado, ¿no? Sí, está un poquito frío. Ya, Diego lo trajo caliente, pero aquí enseguida se enfría. Nomás sacarlo del coche, lo ponemos a calentar cinco minutitos y se queda así. Esto no tiene nombre. Hace un pelete. Para combatir este frío, ¿qué se hace? Chupito de romier. ¡Pues salud! ¡Salud! ¿Qué tengo que escoger a este? A mi ya las empiezo a tener que ir. ¿Sí? ¿Tienes que tener una bolsita? Sí, me gusta más grande. Porque con el frío que hace, las manos se engarrotan y se te caen las cosas de las manos. Ellos se van a encender la chimenea y a ponerse calentitas. Diego, lo que quiero es encontrarse la encendida cuando llegue, que es un listo. ¡Hasta luego, chicos! ¡Hasta luego! ¡Cuidado con la carretera! ¡Hasta luego! Diego, vamos a calentar aquí una jabada. Una jabada aquí, coño, esto... ¡Ugh! Esto tiene que estar. Pero ya con una tapita ahora. Pero está congelada de momento. ¡Ugh! Yo creo que se puede virar el calentador hacia abajo, ¿no? Mira, mira. Se puede virar hasta el calentador, pero no se sale. No te preocupes, que aquí está la calentita un pejito. No te preocupes. No te preocupes, que aquí está la calentador. ¡Ah! Mira, chorichito. Esto es lo mejor que hay. Ahora ya recogemos un poquito más temprano porque a partir de... Un poquito o mucho más temprano. Sí, porque a partir de esta hora el tiempo se pone todavía peor y durante la mañana no hemos tenido clientes y por lo tanto vamos a tener muchos menos. ¿Bendito frío? Bendito frío, sí. Gracias a parte de aquí vinieron. Bueno, novelero. Ya se me están empezando a cuajar los dedos, moviendo bien los dedos y las articulaciones para que no nos pille más frío de lo que hace. Me está costando, pero hasta el aliento está... Soy Pedro, luchando contra el frío. Pedro es uno de los integrantes del equipo de lucha de Tazacorte en La Palma. Él y sus compañeros tienen la suerte de andar prácticamente todos los días en pantalón corto. Pero hoy esa suerte se acaba. Como buenos luchadores se suponen que deben tener el cuerpo bien preparado y entrenado para combatir las bajas temperaturas que a estas alturas del invierno hay aquí en la isla. Aunque más de uno se está congelando por no estar en su zona de confort. Desde luego, hace mucho frío y no queremos ir ya. Nobelero será testigo de cómo estos tiarrones pasan la noche a 1.500 metros de altura en una de las zonas más frías de la isla bonita. Y no en un hotel cinco estrellas, sino en estas casetas que no tienen ni calefacción. Marco, ¿a cuánto podemos estar ahora la temperatura? Por lo menos unos 3 grados. Esto se trata de un entreno en el campo de lucha de Tazacorte. Nosotros este año, pues, da la casualidad que vamos bastante arriba y con bastantes opciones de obtener el título. Tazacorte es un municipio que más horas de sol tienen durante todo el año y es un clima perfecto para practicar deporte. Es un calzón, no es un pantalón corto, así, y es propio para este deporte y en este clima. ¿Un luchador debería estar bien preparado para el frío? No solo bien preparado, sino bien alimentado, con buena comida de todo tipo y bien suplementado para aguantar bien el entreno y bien el frío en la montaña. Nobeleros va de camino a la cumbre de La Palma. Llevaremos al grupo de lucha de Tazacorte. Tenemos aquí mismo ahora 26 grados. ¿A cuánto bajará la temperatura cuando lleguemos a lo más alto y a la zona más fría de La Palma? Ahora mismo lo descubriremos. Ya el entrenador vino con doble chaqueta porque el frío que hace hoy es inmenso. De hecho, nos hemos cambiado también la indumentaria y ya nos hemos puesto chaqueta, chándal. Aquí detrás tengo el secreto del aguardiente de Toño Camerro. Eso es para la directiva, que la directiva no va a entrenar. Los que van a entrenar son bien para combatir el frío. Tenemos que echar un poquito de aguardiente. Te reto que le deje un chupito. Huélelo, huélelo. A la salud de todos. Felipe, ¿dónde hay que correr? ¡Vamos! Los chicos estos se pueden comer media, algunos y otros se pueden comer hasta una pizza. Pero después la tienen que quemar para estar dentro de los parámetros del peso de la lucha. Hola chicos, buenas tardes. Bienvenidos a La Cropal. Estamos ya con un frío. Ya empezamos con 14 grados de temperatura. Pero por la noche suele ser esta temperatura, ¿no? Sí, a partir de las 4 de la tarde, que será dentro de un ratito, ya bajará la temperatura de manera muy importante. Sobre los 5 o 6 grados tranquilamente. De momento bien, con la comida mejor que va calentando uno al cuerpo. Primero vamos a hacer una actividad de tirolina y puente tibetano. Y después nos quedaremos a dar una siesta en la tienda colgante. Que entonces ahí sí que el frío se va a notar bastante. Nosotros estamos en la línea de lo que marca el índice de masa corporal. Así que estamos todos perfectos y seguro que va a soportar bien. Aparte que serán materiales de primera categoría, los luchadores somos también de primera categoría. Y estamos todos en plena forma. No puede ser, no puede ser. Como si fueran tres hamacas unidas. En la forma triangular se sabe que es una forma trigométrica que es muy rígida. Siempre hay que buscar tres árboles simétricamente equidistantes. Ahí tenemos una ya montada, más o menos. Y aquí ahora vamos a montarlo. ¿Ahí se siente menos el frío? Tiene una puerta central que se puede abrir para eventualmente bajarse por el centro. Pero si uno que está al otro lado tiene que salir al baño, por lo menos no tiene que pasar encima del compañero. Puede bajar por el centro. Volvete con todo ese corte, ¿eh? Estamos felices. El alumno súper de maestro. Pero fueron todos contra uno. No hay pruebas. Bastante más frío va haciendo a medida que va avanzando el día. Las manos se congelan. Apretece frotarlas para calentarlas. El moquillo empieza a salir. Los mosquetones para abrirlo hay que bajar el plástico hacia abajo y lo abrimos, ¿ok? Se cierra automáticamente. Nos sujetamos con la mano del cable y los mosquetones te van siguiendo mientras tú vas caminando. Y esto es como si fuera un tercer mosquetón. Apretamos el botón negro hacia abajo y abrimos la palanca metálica. Y abrimos esto y introducimos el cable dentro. Se cierra automáticamente. Ya se me están empezando a juajar los feos. Moviendo bien los dedos y las articulaciones para que no nos pille más frío de lo que hace. Me está costando, pero hasta el aliento está... El vago se siente frío. Ya se me ha frío que quién va a llegar a los lugares donde vengo yo. ¡Epa! ¡I dejo! ¡Ole! ¡Espera! Chicos, sientan una luz, que ya llevo el chocolate. ¿Se siente ya el frío? ¿Se siente más? Se siente, se siente vacaciones. Aquí hemos registrado un grado, mínimo temperatura de noche, fin invierno. Puedes llegar a bailar también. Hace frío, ¿eh? Hace frío. Nosotros somos del trópico. Esto no es para nosotros. Hace demasiado frío. ¡Noveleros! ¿Dónde están los noveleros? Aquel se abraza con aquel. Y este se abraza con ellos dos. Y después nosotros encima. Hasta mañana. Buenas noches noveleros. Hasta la próxima vez. Nuestras queridas Islas Canarias tienen tanta fuerza que solo ellas en todo el mundo son capaces en pocas horas de congelar el roque nublo, de teñir de blanco el teide, de formar un tornado en las costas de La Palma y de sembrar lanzarote de granizo. Como si el timanfaya, en lugar de soltar lava, hubiera escupido hielo. Si es que cuando unos jóvenes luchadores canarios con calorías de sobra tienen frío, ¡échate a temblar! En Tenerife, la isla donde hace solo unos días se registraba una mínima de dos grados bajo cero, más propia de los Alpes que de Canarias, nos hemos embarcado con Manuel, un lobo de mar con piel de cordero, curtida por el sol y el salitre del Atlántico. Y por el viruje, que sopla de madrugada por esas latitudes marinas. La cumbre gran canaria ha rondado también los cero grados estos días pasados. Pero no hay pelete que no se pueda combatir con una buena manta esperancera y con el cariño de los vecinos, de amistad y de abrigo, pocos sabios como Floro. Diego nos ha desvelado un secreto infalible contra el viruje de estos días. No quitarse el pijama por la mañana y convertirlo en segunda piel. Nos parece una idea brillante. Eso sí, esperemos que Diego tenga por lo menos siete pijamas. Pablo y Jessica encontraron en el hierro la isla neutral en la que empezar una nueva vida alejados del asfalto y el ruido. Y donde pisar tierra firme. Bueno, menos cuando llueve. Y donde darse calor el uno al otro, mientras esperan a que llegue la primavera. Pero para eso queda bastante todavía. Así que como decía aquella letra maravillosa de Mecano, que si el invierno viene frío, quiero estar junto a ti. Buenas y gélidas noches, noveleros. Hasta la semana que viene. Bendito, fresquito canario. ¿Qué frío habrán pasado los del barco? Sí, es verdad, es que estaba más sacrificado. Está hecho un frío tremendo. Y un sacrificio que da hasta miedo. Y el buen pescado que tenemos en Canarias. Sí, es verdad. Es muy sacrificado, pero la verdad que es de calidad. Pero los pobres tienen que pasar. Pero hay mucho frío. Esa gente tiene que estar muertos de frío con gala. Están metidos para adentro. Noveleros. 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 Noveleros.